Estaba haciendo cositas. En fin, bienvenidos a todos. Habíamos estado en el anterior vídeo de Chaos Head viendo cómo habían estado torturando a Yase con una gota de agua cayéndole en la frente, ¿no? Algún tipo de recuerdo que tenía. Debieron de experimentar con ella o algo así. Y por su lado estábamos aquí con Van y Momose junto a Yua, que estaban hablando de los asesinatos de la sexta generación, la nueva generación y demás. Hombre, Samuel, ¿qué tal, tío? Pues espera, Samuel, me preguntas sobre los cambios que he hecho con los puntos. Todavía creo que no vas a poder conseguir nada porque yo subí los emoticonos, pero subí un emoticono nuevo para suscripciones de 10 dólares mensuales, ¿vale? Y solo me dejan subir uno, uno por cada tipo de suscripción. Creo que con los puntos puedes desbloquearlo, pero antes para eso, Twitch me tiene que autorizar el emoticono y aún creo que no me lo ha autorizado. Lo voy a comprobar. No, aún no me lo ha autorizado, ¿vale? Así que no vas a ver todavía el nuevo emoticono que es Takumi. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Dice Combatrizar Saenza, ¿por qué pusisteis que los emoticonos solo duraran 24 horas? Es predefinido Combatrizar. No sé si alguien es capaz de ponerlo para que duren más tiempo. ¿Vale? No lo sé. Yo leí o vi en un vídeo de YouTube porque me intenté informar mucho sobre los puntos del canal y ponía que los emoticonos se usaban durante 24 horas. No sé si es algo que se puede cambiar. Sí, Feng, lo que acabas de hacer, Takumi lo desaprueba. Es una cosa que puse yo porque pensaba que iba a salir el emoticono, pero no sale. Simplemente tu comentario pues destaca, ¿vale? Y como pongo Takumi lo desaprueba, pues yo qué sé. Podemos pensar que es un comentario que quiere decir algo malo sobre el vídeo. Y te dejo que lo destaques encima, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ir al lío que llevamos ya un par de minutos y todavía no hemos empezado a leer, ¿no? De tal manera, preguntadme lo que queráis, por supuesto. ¿Por qué estas cosas tan raras se están haciendo tan populares? Yo soy muchísimo más adorable. Solo en tus sueños, Ban-chan. Eso solo era un chiste. La verdad, yo tampoco entiendo por qué se volvieron tan populares. Oh, pues yo creo que son bastante tiernos. Creo que te falla la vista, Momo-chan. La opinión pública dice que estoy en lo cierto. Deberías comprarte uno. ¿Y dónde se compran estas cosas? Hay tiendas especiales de ranajero por aquí y allá. Bueno, una conversación completamente superflua. ¿Tiendas especiales? Creo que podría comprarlos si hacéis fila un viernes. ¿Un viernes? Sale un nuevo diseño cada viernes. A las chicas que les gusta, eh, compran los nuevos modelos hasta tenerlos todos. Yua estaba en mitad de su explicación, pero Ban acarició su barba sin afeitar mientras se acercaba a Momose. Hola, Manu Díaz Martín. Bienvenido al directo. ¿Viernes? Eh, algo que normalmente no se vendería bien. Resultó ser muy popular. La tasa de G aumenta cada semana. Es imposible, Ban-chan. Creo que valdría la pena investigarlo. Si hubiera sabido que este evento hubiera terminado tan rápido, lo hubiera hecho entero en el otro vídeo. Ese viernes que regresé a la escuela, Misumikun me invitó a visitar a Yase al hospital. Me sorprendió, ya que no se me había ocurrido dicha idea. Y antes de que pudiera responder, Ribi dijo, yo también quiero ir, así que estaba obligado a seguirles la corriente e ir al hospital con ellos. Yo no soy de ninguna manera una persona desconsiderada. Sin embargo, con la amenaza de Shogun, no estoy en una oposición en la cual me pueda preocupar por los sentimientos de los demás. Yo no quiero morir. Después de pasar por la entrada y llegar al lobby, Misumi miró a su alrededor como si estuviera perdido. ¿Qué sucede? Nada, solo me preguntaba dónde estará la habitación de Kishimoto. ¿Acaso habíamos venido hasta aquí sin saberlo? De ser cierto, sería demasiado exasperante para ponerlo en palabras. Esta es la clínica de consultas externas. El hospital está al otro lado. ¿Eh? ¿En serio? Daichin, tranquilízate. El hospital general AH de Tokio es el hospital en el que fui atendido antes. Además, regresé hace no mucho, por lo tanto, estaba bastante familiarizado con lo que había ahí. Sin poder evitar acordarme del doctor Takashina, me quejé silenciosamente. Misumi-kun me dio la espalda y rápidamente comenzó a caminar hacia el hospital. Entonces, ¿cuál es el número de su habitación? ¿Cómo se supone que yo lo sepa? Este era un hospital general, así que tenía muchos departamentos diferentes. Si lo pensabas detenidamente... Probablemente en el pabellón quirúrgico. Aunque tal vez en el pabellón psiquiátrico. No parecía que ya se hubiera recibido heridas muy graves cuando cayó, y al haber intentado suicidarse saltando desde el techo, significaba que algo le había llevado al borde de lo psicológico, así que tendría sentido que estuviera en el pabellón psiquiátrico. Por alguna razón, incluso yo había sido llevado a una habitación en departamento de psiquiatría después de la conmoción en Offront. Sabes bastante, Taku. Solo es sentido común, ¿verdad, Taku? No creo que sea sentido común solamente. Yo tampoco lo sabría sin la experiencia de haber entrado y salido de este hospital muchas veces. Rimi se detuvo justo antes de entrar por las puertas del hospital. Voy a lavarme las manos. Continúen sin mí. Fue lo que Rimi dijo mientras caminaba de regreso a la clínica de consultas generales. Misumikun y yo nos dimos cuenta de que seríamos una molestia para los otros pacientes si empezáramos a caminar por todo el hospital. Así que terminamos preguntando a la recepción. Justo como lo esperaba, nos dijeron que su habitación estaba en el ala de psiquiatría. Era una habitación individual de unos 19 metros cuadrados. Y ya volvemos a tener otro delirio. La verdad es que los delirios a veces resultan demasiado gratuitos. Vamos a ser positivos. ¿Qué motivos hay para ser negativos? Venimos a verla, ¿no? Cuando entramos nos dimos cuenta de que tenía un baño incluido del lado derecho y una camilla en el fondo. La luz del sol crepuscular penetraba por la ventana. Y la persona en cuestión, Ayase, no estaba en la cama. A juzgar por la forma en la que estaban sus sábanas. Ella había estado aquí recientemente, pero... Hombre, ¿qué me has dado? ¿Un beat? Samuel, bueno, pues muchísimas gracias por ese beat. No tengo mucha idea de qué son los beats, si te soy sincero. ¿Es como los cheers? Aunque tampoco sé muy bien qué eran los cheers. Viene a ser dinero, ¿no? Una especie de donación. La verdad es que no estoy muy seguro, pero bueno. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, tío. Bueno, ella había estado aquí recientemente, pero... No lo sabes, pero cuesta dinero. Hostia, ¿y cuánto cuesta un beat, por curiosidad? ¿A dónde se habrá ido? No lo sé. Al parecer tendremos que esperar a que vuelva. Por alguna razón, una vez que terminó de hablar, Mitsumikune empezó a registrar el cuarto. Al parecer él no tenía una pizca de delicadeza. No sería una exageración decir que este es el cuarto de Ayase, en el cual de seguro había varios artículos personales y ropa por ahí. Además, que flotaba en el aire ese agradable y único aroma del cuarto de una chica mezclado con el olor a desinfectante. Y ya este es un pack de 300 por 4 euros. O sea que un beat... Es poco más de un céntimo, ¿no? Hombre, hola, fluorfobos, bienvenido al directo. Dice, hola, se viene un delirio fanservice. ¿Sí? ¿Me lo confirmas o es que lo estás deseando que ocurra? Es lo que esperas. Bueno, igualmente, Feng, muchas gracias, tío. Se agradece el detalle. Me incomodaba entrar a su cuarto sin su permiso, y más aún que ella no estaba aquí. Me hacía sentir como si espiáramos su vida privada. No deberías de hacer eso. Deberíamos esperar afuera. Solo estoy echando un vistazo. ¿Acaso no quieres saber tan bien sobre la vida personal de Fez? Te interesa, ¿verdad? Ciertamente. La vida privada de Ayase está envuelta en misterio. Los otros 299 bits los usarás en Catherine. Probablemente Catherine lo emita en YouTube. ¿Esta puede ser una buena oportunidad de echar un vistazo? Mitsumikun no parecía estar ni un poco vacilante. Bueno, chale, flotaron las manos que fluorfobos dice que sí. Que cree que ahora es fanservice gratuito. Lo reconsideré cuando vi su rostro sin culpa. Giré hacia la puerta del cuarto una vez, asegurándome que nadie viniera. Y con gran emoción, lo primero que vi fue una cama, con sus sábanas un poco arrugadas. Y yo mismo comprendo exactamente qué es lo que esperaba. Suavemente las volví a acomodar y no podía creer lo que veía en mis ojos. Bueno, un sujetador tampoco es gran cosa, ¿no? ¿Qué pasa, Samuel? ¿Tú prefieres que Catherine lo emita a través de Twitch? ¿Prefieres Twitch a YouTube? Bueno, la ropa interior de Ayase estaba escondida bajo las sábanas. Además, era un set completo. Lo que parecían ser unas bragas moradas estaban hechas bola casualmente y solo podía asumir que se las había quitado y las había tirado ahí. No eran nuevas, ellas las había usado. Y este era un cuarto individual. No podía imaginar a quién, aparte de Ayase, que se les hubiera puesto. ¡Qué ardiente! Eché un vistazo rápido a Mitsumikun, pero él estaba leyendo una revista que había encontrado y no se había percatado de la impactante vista sobre la cama. Mis ojos volvieron a la ropa interior. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. De forma consciente estiré mis temblorosos dedos hacia la ropa interior. Consciente de la aceleración de mi corazón, toqué furtivamente sus bragas. Por alguna razón, había una rara y suave sensualidad en ella. Esto es algo raro. Estas son las joyas de mi familia. ¿Quiere Samuel que haga una votación en Telegram para saber dónde quiere la gente que emita a Catherine? Es que a mí me gusta alternar, ¿sabes? Como estoy haciendo directos de Chaos Head en Twitch y voy a acabar antes de Atestranding, que estoy en YouTube, pues querría seguir haciendo directos en YouTube y por eso quiero omitir Catherine en YouTube. No es por otra cuestión. No sé. Lo voy a poner por curiosidad. Voy a hacer una votación, ¿vale? La voy a hacer. Pero por curiosidad, ¿eh? No es vinculante. Mira, Taku, allí hay un libro raro. Misumikun me llamó sorprendidamente. O sea, sorprendiéndome. Me encontraba parado en la esquina del cuarto del hospital. No, 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 Feng. No, Monster Gear Quest no va a caer aquí ni de coña. De hecho, ni siquiera lo voy a emitir en directo en YouTube, que tú bien sabes, tú bien sabes que como haga eso sería mi fin como streamer. Tengo que grabarlo yo en la intimidad de mi casa, procurando que mis hijos no pasen cerca y luego, vamos, sacando la tijera como si fuera aquí franco en las películas de los años 40. Bueno, 40, no, 60. En fin, las sábanas no estaban volteadas y desde luego que allí no había ropa interior sexy. Fue un delirio. Tenía el presentimiento que al final había sido increíblemente repugnante. Pero esté mejor por olvidarlo. Él había tomado un libro de la repisa y lo estaba viendo adentamente. Bueno, Fluorfobos, no ha habido mucho fanservice, ¿verdad? En este delirio. Ha sido muy poca cosa. De hecho, ha sido algo completamente innecesario y, bueno, gratuito. Es que no lo necesitábamos. Ay, Sabuel, libertad para los senos, libertad para las lolis. Chicos, para eso está tú, tus novelas visuales, que ahí tienes de todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando las emita yo en el canal, las censuraré. Ja, bueno. Dice algo de Nu... Nuji. No sabía que esta revista se seguía serializando. Nu era una publicación que se enfocaba en información general sobre cualquier cosa relacionada con lo oculto, como los UFO, aliens, psíquicos, religión, leyendas urbanas, fenómenos raros, antiguas culturas avanzadas como los atlantis. Tenía mucho sentido que hallarse quien solamente hablaba sobre cosas extrañas, leyera esta revista. El libro de bolsillo de aquí es... La saga Glyeol. Suena como una novela de fantasía. No sabría sobre esa novela, pero recordaba haber escuchado la palabra Glyeol. ¿Dónde la había escuchado? Pienso que fue hace poco, pero... Ah, si saliera con Kishimoto tendría que coincidir mis gustos con los suyos. Parece ser mucho trabajo. Todavía no se rendía en salir con Kishimoto, aun cuando ella lo había rechazado antes de forma instantánea. Abruptamente me percaté que la diespada de Ayase estaba apoyada en la ventana, ¿no? Su forma era similar a la de un barco de batalla en una película de ciencia ficción. Sin importar cuándo la viera, era una espada genial que poseía tanto belleza como crueldad. Se encontraba ahí simplemente parada, pero seguía emitiendo la misma presencia increíble de siempre. Parecía que Misumikun no veía la espada. Después de todo, las personas comunes no podían verla. Si... Si la tomaba sin decirle nada, ¿ya se... ¿se volvería mi espada? Si esto significaba que podía apoderarme de una diespada sin esfuerzo alguno, este no era el momento de preocuparme por las apariencias. Mi deseo aumentó más y más. Tragué saliva y alargué tímidamente mi mano hacia la espada. La tomé del mango. Intenté tomarla del mango, en realidad, pero mi mano pasó a través de ella, mis dedos se cerraron alrededor del aire. Lo intenté otra vez, pero el resultado era el mismo. No podía tomarla, ni siquiera podía tocarla. Quería decir que esta espada no estaba realiniciada ahora mismo. Dado que no había recibido reconocimiento local compartido, continuaba siendo solamente un delirio de hallase. Un delirio. Un espejismo. Un reflejo. ¿Qué haces? El rostro de Misumi-kun mostró confusión cuando me vio. Habían pasado diez minutos, pero no parecía que allá se fuera a volver. Tampoco Rimi, quien se suponía que había ido al baño. Se había aparecido. Me pregunta dónde habría ido. ¿Rimi sabe dónde está este cuarto? ¿Eh? Nosotros preguntamos por la ubicación del cuarto de hospital en la estación de enfermeras después de separarnos de Rimi. Tal vez ella se encontraba en algún lugar insegura de dónde ir. Ella no es muy lista que digamos. De seguro no se le ocurrió preguntarle a alguien cómo hicimos nosotros. Debería buscarla. Si Rimi no está conmigo, yo no estaría a salvo. Ni siquiera podría declarar que este hospital es seguro. Si Sogún espía mis pensamientos, debes saber que estoy aquí. Sí, tienes razón. Estoy cansado de esperar. Además, debes sentirte solo sin ella. Oye, vamos al grano. ¿Qué hay entre tú y Rimi? ¿Eh? Pregunto si están saliendo. ¿No han habido unas buenas vibras entre ustedes últimamente? No, nosotros no estamos saliendo. Que Rimi y yo saliésemos... Ciertamente lo he imaginado ciento de veces. Ciertamente no tenía interés en la tercera dimensión. Pero la existencia de Rimi empezaba a ocupar más y más espacio dentro de mí. Pero cuando Rimi dijo, estaré ahí para ti, también dijo... Por supuesto, ya que somos amigos. En otras palabras, ella me veía solamente como un amigo. Es claro que ella no pensaría en tener una relación amorosa con un asqueroso otaku como yo. De todos modos, Rimi era tope para este tipo de cosas. Misumikun y yo nos separamos para buscar a Rimi y a Yase. Qué raro que no estén ninguna de las dos. Misumikun se fue escaleras abajo, por lo que decidí buscar en los pisos de arriba. Amichan, ¿dónde estás? Amichan... Dios mío, ¿quién está hablando con esa voz? En el pasillo había un impaciente hombre mayor de unos cincuenta y algo. Mientras avanzaba tambaleándose, jamás dejó de llamar a esa persona llamada Amichan. Ignorándolo, seguía adelante hacia el final del corredor. No me molestaba la idea de caminar por el hospital. Habría de ser porque en el pasado venía aquí a menudo. Excepto que mi corazón latía al pensar que Shogun podría aparecer al pasar el pasillo o de adentro de los cuartos del hospital con las puertas abiertas. Y además, los extraños llantos casi gritos que escuchaba de vez en cuando viniendo de algún lugar eran malos para mi corazón. El corredor era completamente de color crema. Algunos de los cuartos tenían las puertas abiertas y otros no. Me asomé a muchas para asegurarme que Shogun no estaba ahí. En todos los cuartos se encontraban alineadas dos camas con figuras humanas debajo de las sábanas. Era probable que los pacientes dormían ahí, excepto que... Sus rostros estaban en mi punto ciego y no podía verlos. Pocas personas caminaban por el pasillo. El hombre mayor que llamaba Amichan y una sola enfermera de momento solo había pasado a esas dos personas. Por alguna razón sentí que realmente no quería estar aquí. La atmósfera era pesada. No era desagradable, pero tenía este presentimiento de que no debía de estar aquí. Al avanzar más, el pasillo se torcía como si se fuera a romper hacia la derecha. Mientras giraba en la esquina, indecisamente me preguntaba si más allá habrían para allá cuartos del hospital. Sin advertencia alguna, en frente mí había una pared. Además, como si el color crema del resto del pasillo hubiera sido una mentira, solamente el área del final de la vuelta se encontraba pintada de negro. Por alguna razón, mi pulso se aceleró. Me volví incapaz de dar un paso más. Muchas gracias, Fenn, por darme otros 10 puntitos de esos, ¿no? Me has dado 10 y antes me diste uno, ¿no? Vale, sí. Muchas gracias, tío. Sí, estoy usando un sombrero ruso, porque antes de empezar el directo he visto el primer capítulo de Chernóbil y he visto cómo caían mis camaradas de la URSS, de la Unión Soviética, y por hacer el payaso me he puesto el gorrito. Mi visión se sacudió vertiginosamente. Pensé que era vértigo, por lo que cerré mis ojos. Además, cuando coloqué mis dedos sobre mis párpados, mis ojos se estaban sacudiendo. Sentí un gran escalofrío por todo el cuerpo. Olvidándome incluso de respirar, me quedé parado en este lugar. Miré lo negro que estaba frente a mí. Parecía como si fuera a succionarme, parecía como si fuera a tragarme. Por todas partes había negro profundo. La mirada de Dios penetraba por detrás de mi cuello. Su presencia no tenía igual a cuando me encontraba en mi base. No me mires. ¿Qué está pasando? Usando toda la fuerza emocional que me quedaba, cerré los ojos. En ese instante me fue posible respirar, por lo que empecé a jadear mientras huía. Mientras continuaba, bajé mi cabeza y regresé al pasillo como si estuviera huyendo. Con la respiración entrecortada me apresuré a volver al piso en que estaba el cuarto de hospital de Hallase. Cuando toqué mi nuca había empezado a sudar mucho. No solo mi cuello, todo mi cuerpo estaba sudando. ¿Qué rayos era esto? ¿Sogun estaba viendo mis pensamientos? La mirada de Dios no se iba. La dificultad que tenía para respirar y los calofríos no disminuían. Me desanime inmediatamente. Solo quería ir a casa. Quería que Remy me acompañase y quería encerrarme en mi base. Para empezar, lejos de alegrarse, Hallase se sentiría molesta si los tipos como yo la visitaran al hospital. Fui estúpido de mi parte a acompañar en la visita a Misumikun, dado sus obvias intenciones ocultas. Creo que entonces me iré a casa, antes que Shogun y Yu aparezcan. Ellos podían ir y venir sin aviso alguno. Obtuvieron mi ubicación con facilidad. Tenía que estar preparado sin importar a dónde fuera. Dambaleándome, me dirigí al cuarto del hospital de Hallase, sosteniéndome con una mano a la pared. Seguí adelante, rezando que podría encontrarme con Remy. Me arrastré lentamente. ¿Yamai-san? ¿Sigue llamando al mismo nombre otra vez de Mi-chan? Más allá escuché hablar a una enfermera. Cuando subí la mirada, dos enfermeras se dirigían hacia acá. Una todavía era joven, mientras que la otra era una mujer rechoncha de mediana edad. ¿A quién estará buscando? Es una historia de fantasmas que es famosa en este hospital. Dicen que hay un cuarto ilusorio que nadie conoce y que Ami-chan está hospitalizada ahí. Es un rumor de hace años. Miré hacia abajo y esperé que las dos mes pasaran. Mantuve la respiración para evitar que notaran mis jadeos. Me percaté que me veían sin esconder su desconfianza, pero por ahora todo lo que podía hacer era ignorarlas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a analizar un momento esta situación, ¿vale? Lo que acaba de ocurrir. Vamos a analizarla. Voy a darle un servito a mi infusión. A ver, colegas. El personaje ha encontrado una pared completamente negra. Parecía más como un agujero negro. Es absurdo, ¿no? O sea, realmente está loco, está zumbado. O sea, no creo yo que eso sea algo que esté ocurriendo en la realidad, ¿no? Yo qué sé. Bueno, también como están hablando de diferentes dimensiones y tal, pero, bueno, yo qué sé. Pero no es realmente muy adecuado que justamente vea ese portal y hablen de esa Aya-chan, o como se llame, Ami-chan, o como mierda sea. No sé, o sea, está bien que no te pongan la información sobre un mismo tema muy espaciada entre un punto del juego y otro para que no te olvides, ¿no? Pero, joder, es que prácticamente una cosa detrás de la otra, ¿no? No sé, mal estructurado, podríamos decir. En fin. Después de pasar a las dos enfermeras y caminar, aún de forma más desesperada, llegué a la estación de enfermeras. Antes de este lugar debería de haber llegado al cuarto de hospital de Ayase, pero al parecer lo pasé ya hace mucho. Chasqué la lengua y me limpié el sudor de la frente. Sentía a alguien observándome otra vez. El interior de mi pecho palpitó dolorosamente. Mis oídos zumbaban. Me sentí muy enfermo. Mi cuerpo se encontraba en la peor condición posible. Aunque no estaba así cuando llegué aquí. ¿Qué me estaba pasando? Era realmente agonizante. No podía soportarlo más. Así que fui a buscar ayuda de las enfermeras en la estación de enfermeras. Pero solo había una ahí. Y, cómo no, es la enfermera que siempre vemos en el hospital. La única enfermera que vemos. Dice Feng que les busca sentido a esto y no al Walking Simulator. Bueno, el Walking Simulator me está dando respuestas. Este juego todavía no me está dando ninguna. Joder, a ver si me lo paso ya, chicos. Quería jugar cuando acabara este gameplay al Death Stranding en YouTube. Pero ya os voy adelantando que no va a ser así. Bueno, pero solamente había una ahí. Ella estaba parada dándome la espalda. Parecía que no se percataba que yo estaba ahí. Además, balbuceó algo mientras se sumergía en su trabajo. Ella tenía un portapapeles en la mano. En la hoja que tenía allí había algo escrito. Me la había encontrado algunas veces. Era la enfermera Azuki-san. Era lógico que ella estuviera aquí. Este era el departamento psiquiátrico del Hospital General AH. Yo mismo estuve bajo su cuidado dos veces en solo el mes pasado. Esto era conveniente. Si le hablaba, ella vendría a atenderme rápido. En ese momento algo sonó. El tipo de llamada que le daría un abrupto sentido de estresa a cualquiera. Sorprendida, Azuki-san bajó el portapapeles y manipuló manualmente algo en el computador. El sonido de la llamada se cortó. Debió ser que un paciente la llamó, ya que se fue rápidamente de la estación de enfermeras. Ella no se percató que yo estaba aquí. ¿Sí? Estaba demasiado mareado, incapaz de hacer algo. Estaba dispuesto a donarme dinero. La verdad me motiva y me alegra mucho. Mi objetivo no es ganar dinero. No lo voy a emitir mañana, Catherine. Ya te lo adelanto. Además, es por un motivo también importante. Y adelanto y os lo digo. Mañana va a estar mi hermano en casa. Le voy a secuestrar para hacer trabajos forzados y va a pasar la noche en mi casa. Así que mañana, sobre estas horas, emitiremos un directo. Y va a ser del juego Man of Medan. Que es un juego que se puede jugar en cooperativo y que es de terror. Ese juego lo vamos a ver mañana. Y lo jugaré con mi hermano aquí sentado a mi lado. Y eso os lo aseguro. Me dolía la cabeza. Similar al que sufrí durante el terremoto de la semana pasada. Pero la naturaleza de ese dolor era diferente. Quería beber algo. Tal vez por estar jadeando tanto, el simple hecho de respirar era suficiente para que me doliera la garganta. Miré alrededor distraídamente. Había algo en el portapapeles que cargaba Hazuki-san. Al mirarlo bien, ese dibujo entró por mis ojos. ¿Eh? ¿La enfermera? Bueno, puedo creer que la enfermera sea parte de la nueva generación, pero no es Shogun. No, no podría serlo. Vamos, sería... No sé. Como si casi te ponen a un personaje aleatorio cualquiera con el que no tiene relación para nada el protagonista, ¿no? En fin. Mientras me examinaba, Hazuki-san siempre escribía algo en ese portapapeles con una gentil sonrisa en el rostro. Pensé que eran medidas de temperatura o los nombres de medicamentos para prescribir. ¿Eh? No podía comprenderlo. No podía comprenderlo. El porqueso estaba dibujado aquí. Cúbrete. Esto es... Antes, en algún lugar, había visto ese horrible garabato. ¿Dónde? ¿Dónde lo he visto? Venga, en serio, ¿no eres capaz de reconocerlo? Me dolía la cabeza. Era un dolor punzante. Una sensación de hormigueo corrió por detrás de mi cuello. No me mires. Tomé el portapapeles. Allí habían varios papeles que parecían registros de pacientes. Volteé la primera página. El mismo horrible dibujo se encontraba en la segunda página. Volteé más páginas. Lo mismo en la tercera página. Y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Todos ellos se repetían los mismos garabatos dibujados en todas. Este dibujo era... Equilicua el Crucificado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para recordar un evento. Y es que esta imagen, tal y como la estamos viendo, es como la percibió por primera vez Takumi cuando vio este asesinato. Pero luego, cuando vimos un resumen de todos los asesinatos, creo que lo vimos en internet, este asesinato era completamente diferente. ¿Por qué? No tengo ni idea. Vale, pero las fotografías que tomaron del asesinato no estaba empalado por crucifijos, sino que los crucifijos le enganchaban la ropa y estaba colgado. Y no había ni mucho menos tanta sangre. En fin, ¿por qué? Y en la séptima página estaba... ¿Esos ojos de quién son? El techo de un viejo edificio en Shinsen. Creo que estamos ahora en la piel de otro personaje. La casa contenedor que habita Nishijou Takumi se encontraba hundida silenciosamente. Era la segunda vez que Aoi Sena visitaba este lugar. ¡Hombre, muchas gracias, Fenn! Poco a poco me... Vamos, están cayendo como un goteo constante esos bits. Muchísimas gracias, tío. Sí, el protagonista de esta historia se llama Takumi. Pero vamos, nada que ver con Takumi de Reacademy. Que ese Takumi es... Una perita en dulce. Este Takumi es miserable, es horrible. Da grimas, es asqueroso. No mola, no mola, tío. No mola nada. Este Takumi. No es como tu Takumi que deberías de hacer un spin-off de él. La primera vez fue hace varios días. Después de toparse con Takumi y Kozu en el distrito comercial, ella lo siguió secretamente y entonces ella localizó su ubicación. Sena-san, creo que deberías detenerte. A Kozu-pi no le gustan los ladrones. Entonces, ¿por qué viniste conmigo? Fue lo que Sena le dijo de forma cortante y fría sin voltearse al ver el rostro de Kozu-e, el cual estaba triste. Sena había venido con la intención de entrar a robar a la habitación de Takumi. Ni si yo o Takumi no era normal. Sena llegó a esa conclusión. Después de hablar con él en diferentes ocasiones, había una clara diferencia entre él y los gigalómanos comunes como ella y Kozu-e. O él era posesor de unas terribles y inusuales habilidades alucinatorias o recibía algún tipo de soporte artificial. De cualquier manera, la ambigüedad de la asistencia llamada a Takumi molestaba a Sena insistentemente. Ella buscaba a un hombre llamado Hada Tano. ¿Era posible que ni si yo o Takumi estuviera conectado con él de alguna manera? No había prueba de ellos. Pero si él era un poco sospechoso, ella confirmaría la verdad con sus propios ojos y destruiría cada posibilidad una por una. Al hacer esto, Sena confiaba en que alcanzaría su objetivo sin falta. La puerta estaba cerrada con candado. Sena dejó salir un pequeño resoplido y golpeó con la diespada que ya tenía real iniciada. El candado se rompió en pedazos instantáneamente. ¿Sabes que Takumi-san va a estar furioso cuando regrese, ¿verdad? Sena había confirmado que Takumi se fue a la escuela y se dirigió hacia la estación con dos amigos. Además, a ella no le importaba siquiera si Takumi la atrapaba. Si eso era lo que tenía que hacer para alcanzar su meta, a Sena no le importaba si la odiaba o si la reportaban a la policía. Abrió la puerta y entró en el cuarto. Sena hizo una mueca y dio un gemido al ver el desastroso estado en el que se encontraba el interior del cuarto, a tal nivel que parecía una pila de basura. ¡Sucio! Pareces disfrutar de esto, Kozue. ¿Crees que debamos quitarnos los zapatos? Sena suspiró y avanzó en el cuarto sin quitarse los zapatos. ¡Cuántas muñequitas! ¡Así que Takumi-san es un pervertido! ¡Impresionante! Dejando a Kozue sola, ya que actuaba extrañamente tan llena de admiración, Sena se paró frente a la computadora. Sin dudarlo, un momento la encendió y paseó la vista en los objetos sobre la mesa mientras esperaba que se encendiera. Sena frunció el ceño al tomar un ensayo que él había dejado ahí. ¡Ah! 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 ¡Es él! ¡Esos ojos! ¿De quién son? Kozue estaba viendo el ensayo por encima del hombro de Sena y de la gran emoción saltó desde donde estaba parada. ¡Takumi-san! ¡Era el tipo de... ¡Esos ojos! ¿De quién son después de todo? Kozue estaba en lo correcto. ¡Correctísimo correcto! ¡Correcto pon! En contraste con Kozue, Sena ojeaba el ensayo con desinterés y vio con indiferencia el otro lado de la hoja. Inmediatamente, sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Esto es? Lo que estaba dibujado ahí era... ¡Upi! ¡Muchas personas! ¡Eso es un robot, San! No sé, que es un garabato. Parece hecho por mi hijo. Dice IR2. ¿Alguno de vosotros chateaba en el pasado con el programa de IRC? ¿Sabéis lo que es el IRC? Es que al leer IR2 me he acordado de ello, que no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Para ver si yo soy tan viejo como creo. O hay gente que sea un poco de mi quinta. ¿Sena-san? El sonido de rechinido de dientes salía de la boca de Sena. Su expresión... ¡Hombre! Noela Escalantr. Gracias por unirte. Bienvenida. Porque eres una chica, ¿no? Creo que sí, no sé. Su expresión era más dura de lo normal y la mano en la que sostenía el ensayo temblaba un poco de ira. Ya veo. Misiyou Takumi. Él era el culpable. Él es quien trajo IR2 al mundo. Sena dejó salir una suave y sorprendida voz. Ah, ¿eres hombre? Es que como ponía Noela, no sabía si era como Noelia o algo así. Pero no pone... No... El Escalantr. Es que es un nombre raro, ¿eh? Bueno, aunque tampoco me puedo quejar teniendo yo el mío. Bienvenido, tío. Bienvenido a Twitch. Me alegra mucho que te hayas unido aquí al equipo. Un trapito, dice Fen. Fen, trata bien a la gente, ¿eh? Me cago en la leche. Luego aplastó el ensayo en su mano. El interior de mi cabeza se nubleó interrumpiendo mis pensamientos. Rápidamente dejé la estación de enfermeras y vagué por el interior del hospital. Intenté no pensar acerca de lo que acababa de ver. Dice que sí, que más o menos es así. Ah, pues mira, pues has acertado. Antes de que lo supiera, estaba en una escalera de descanso. Allí estaba Misumikun de pie frente a una ventana mirando hacia afuera. ¿Qué sucede, Taku? Estás empapado en sudor. Además estás blanco como una sábana. Aunque supongo que siempre estás bastante pálido. ¿Estabas corriendo alrededor buscando a Rimi? Bueno, si lo haces, no te exijas demasiado, ¿eh? Quitando el sudor con mi mano, hice un gran esfuerzo para parecer tranquilo. Encontré a Rimi y a Kishimoto. Eso fue lo que dijo, pero no las vi en ningún lugar. En lo que miraba, él inexplicablemente señaló hacia afuera de la ventana. ¡Allí! Una vez que recuperé mi aliento, caminé hacia la ventana. Podía ver la clínica ambulatoria vecina desde allí. La clínica ambulatoria y el propio hospital se encontraban en diferentes edificios, aunque parecía que habían pasajes que los conectaban. Habían sido construidos para estar ligeramente separados el uno del otro. El ala del hospital tenía más pisos y desde esta escalera de descanso, apenas podíamos mirar al techo del ala de ambulatoria. Estaba dispuesto como un jardín con flores rojas floreciendo en plantaciones. Debe ser un lugar tranquilo para los pacientes. Rimi y Ayase, la cual estaba en pijama, se pararon frente a frente en el mismo centro del jardín. Parecía como si estuvieran hablando de algo. Esas dos se supone que no se conocían. Bueno, Nola Escalantre, ¿cómo has llegado aquí a Twitch? ¿Desde el canal de YouTube? Se ven realmente serias, ¿verdad? Sí. Casi como si se estuvieran fulminando con la mirada la una a la otra, allá se dio un paso más cerca hacia Rimi. Y abruptamente la bofeteó en la cara. ¡Eso es violencia machista! Incluso mirando desde aquí, podíamos entender el hecho de que era un golpe en el cual ella había puesto toda su fuerza. Ah, no, que le ha pegado ella a él. No es nada, eso no es nada, son amigos. Allá se estaba dejando a Rimi, ya que ella estaba caminando hacia el pasillo entre los edificios. Tal vez ella quería volver a su habitación del hospital. ¿Eso fue una bofetada? Asentí con brusquedad. Rimi, quedándose sola allí, se quedó parada en el lugar sin moverse. ¿Hay algún tipo de rencor entre ellas? No había oído hablar nada sobre eso. Inmediatamente coincidí con la propuesta de Misumikun de que pretendiéramos que no habíamos visto nada. Decidiendo dejar a Rimi a solas, regresamos a la habitación de hospital de Ayase. La pobre condición física de mi cuerpo había mejorado en su mayoría. La presencia de la mirada de Dios también se había desvanecido. Ese sentimiento enfermizo mío empezó a parecer como si no hubiera sido cierto. ¡Oh! Misumikun, caminando delante de mí, dejó salir un pequeño sonido. Cuando miré hacia arriba en reacción a él, Ayase estaba caminando hacia nosotros. Se habían corvado un poco y su mirada estaba gacha. Sus pisadas eran débiles y su rostro se veía pálido. Además, ella llevaba una expresión sombría en su rostro. Ayase terminó chocando cabezas con nosotros justo al frente de su habitación. ¡Oye, Kishimoto-san! Ayase alzó su cara con un jadeo ante el saludo de Misumikun, con su frialdad encendida a máxima potencia. Pero de repente... Bueno, pues de repente lo vamos a dejar, chicos. Llevamos ya un rato largo, unos 50 minutos de directo. Y nada, pues voy a pegar el corte. ¿Vale? Como he dicho, tenía intención de cuando terminara este directo emitir otro en YouTube. Pero va a ser que no, ¿vale? Porque he empezado muy, muy tarde. Así que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!